Bienvenidos a un nuevo video de Perros Tramposos, temporada 1, capítulo 7, llamado The Phantom Night of Silent Boats, las botas, las botas, así lo vamos a nombrar, este capítulo 7, donde vamos a estar analizando tres jugadas que causaron demasiada polémica, tanto en los en vivo como en las repeticiones de YouTube, tuvimos ahí generación de mucha polémica por estas jugadas y vamos a estarlo revisando para que no nos pase a nosotros y que no nos la hagan y tampoco para no hacerlas, no, no hay que hacerlas, entonces hay que analizar estas jugadas para poder aprender de ellas. Quiero mandarle un saludo en especial a The Shadow Games, que siempre está al tanto de las malas jugadas y siempre nos está comentando puntual las malas jugadas que se cometen en los duelos y que mucho nos ayuda ya que seguimos mucho sus recomendaciones para que podamos llevar un mejor juego y un juego más limpio. Muchas gracias por tu invitación y te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Bien, pues comenzamos con el capítulo 7, perros tramposos. Iniciamos. Empezamos con esta jugada, jugada que sí está muy bien hecha, pero generó demasiado polémica en el en vivo y también en la repetición de YouTube. Tanto que tengo ahí los textos que no me mandaron, preguntándome que cómo es posible que deje pasar este terrible incidente. Bien, la jugada es sobre una crackdown sobre un Omega. Después de unas jugadas, el jugador que activa crackdown sobre el Omega puede declarar ataque. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Luis Sánchez nos dice. He visto dos de sus videos de este canal y cometen unas barbaries y en el minuto 5 con 23 que alguien me explique, así como para poder dormir tranquilo, cómo el Omega pega 2800 estando bajo el control de crackdown. ¡Por favor! Increíble, increíble. Vamos a ver. Carlos 269 nos dice. Todo me que trefe el jugador subterror directo a perros tramposos. ¡Guau, guau, guau! David Cardina dice. Bien tramposo el gurú. No puede atacar con el Omega con crackdown. Y Def Pillow dice por 999, 1999. Diciendo que sí, no puede atacar. Y Alexander Santana dice no puede atacar ese Omega. Increíble, pero sí. Bueno, pues vamos a ver esta jugada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿No puede atacar? ¿Por qué se atacó? Vamos a ver la jugada. Se está enfrentando Gurú Numerón contra Unchainen. Unchainen, después de algunas jugadas, y Gurú, después de algunas interrupciones, entra a batalla e intenta pegar con su Omega, pero le responden con una crackdown para robarle al Omega. Ya tomando el control del Omega, Gurú Numerón perdió su Gurú gracias a un Min Control y al Iron Face se lo regresan. En el turno ya de Gurú Numerón, este tira un cuervo para contestarle a la trampa del Unchainet para que no pueda revivir. Logrando así interrumpir al Unchainet. En ese momento, activa efecto para poner boca abajo al Omega y al Gurú. Quitándole de este modo su vínculo con la crowddown. Y al ponerlo boca arriba, la crowddown ya no le afecta. Por eso es que el Omega ya puede activar efectos y puede atacar, porque se perdió el vínculo con la crowddown cuando el Gurú lo puso boca abajo. Buena jugada, muy buena jugada del jugador Gurú. Siguiente jugada, donde se enfrenta Phantom Knight, utiliza las alas para revivir a Phantom Knight, la espada quebrada, el exil y en lugar, cuando utilizas las alas y el monstruo en lugar de mandarse al cementerio no se tiene que ir removido, pero vamos a ver de qué forma este jugador saca mucha ventaja al no mandarlo al cementerio. Vamos a ver todo lo que saca ventaja. En esta jugada está héroe contra Phantom Knight. Jugador Phantom Knight está en su turno y este aplica su combo. Utiliza las alas para revivir a la espada quebrada y ahí activa efecto de rosti. Después manda al cementerio a espada quebrada para hacer una anaconda y activar efecto de anaconda para convocar al dragón, uno de los más peligrosos del formato, el dragón. Pero en lugar de mandarlo removido con las alas, lo dejó en el cementerio. Ahí lo vemos que lo deja en el cementerio. Activa efecto de uno de los Phantom Knight para añadir a la FOC. Pero no quita del cementerio a la espada quebrada. Ahí la deja, ahí la deja. Este dragón llega activa efecto, pegan todos, pero jugador héroe aguanta el golpe dejándolo con mil puntos de vida. Ya el jugador peca, después de terminar su jugada, pues no le queda más que ceder turno. Ya que no puede, no puede quitarle los puntos de vida completos. Cede turno, ahí está. Y el jugador héroe, después de una maravillosa reacción de parte del jugador héroe, donde logra limpiarle completamente el campo. Vámonos, tenemos que adelantar poquito el video porque esto duró como 15 minutos, pero no, 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 no. Vamos a adelantar el videíto, ahí está. Acá, donde vemos la reacción del héroe haciendo buenos combos. Sobre todo, este, ahí generando buen expande de, de, de héroes, de héroes. Para poder quitarse ese campo del, del Phantom Knight. Ahí está, llega Bane. Y a la hora que va a atacar Bane sobre este, sobre dragón. Ahí vamos a detener el video. Y justamente aquí, desde donde, cuando están por arrancarle sus últimos puntos de vida al jugador Phantom Knight, con el link, con el link 3 de los, de los héroes, ya no tenía muchos puntos de vida. Le va a pegar y ahí activa efecto de la FOG para levantar a la espada quebrada. Exil en 3, que tenía que estar removido por las alas. Y con eso el jugador PK se salva y logra tener un turno extra. Vamos a pasar a ver la última jugada, pero antes de pasar a ver la última jugada, te voy a invitar a que me ayudes a compartir, comentar, suscribirte, darle like. Sobre todo, recomiendanos con tus amigos para que más gente nos pueda ver. Ya dicho esto, vamos a ver la última jugada, donde nuevamente tenemos a Phantom Knight utilizando el efecto de, pues, de las botas, de los Silent Bots, dos veces, y les removió dos veces para añadir una FOG y una magia rápida. Vamos a ver la jugada. Está jugando PK contra Altergeist. PK inicia su combo teniendo al Escalas y al Botas en campo, mandando ambos al Cementerios para hacer un Cherubín. Y en Cementerio remueve a Botas para añadirse una FOG Blade. Sigue con su combo. El jugador invoca al Rango 3, Leviar, y utiliza su efecto para convocar de nuevo al Botas. Después, convoca al Rusty, quien le da más juego. Después, utiliza al Botas y al Leviar para hacer una Anaconda. Y sigue con su combo. Convoca a la Espada Rota, a la Espada Quebrada, y activa efecto de Rusty, autodestruyéndose su mono, para que pueda activar efecto en Cementerio y convocar dos monstruos y se hagan de nivel 4. Logrando así convocar a un Tantive Rango 4. Paga dos mil puntos de vida para activar efecto de Anaconda. Llega Dragón. Y al final, y al final vuelve, vuelve a remover al Botas. Activando el efecto dos veces, añadiendo ahora una magia rápida, la Rank Uc Magician Phantom Knight Force. Y así sacando provecho de esta gran habilidad que tiene. Activando dos veces la Albotas. Tremendo, ahí está, ahí está, activado y ahí está la magia. Tremendo el jugador P.K. Pareciera que el jugador P.K. sacó ventaja de esta jugada. Bueno, añadió una carta extra, sí sacó ventajita. Pero, jugador Altergeist le terminó activando Mina. Y pues no la pudo superar el P.K. y perdió el duelo. En esta ocasión quiero mandarle un fuerte saludo al jugador Eldridge Alan Sandoval. Que en esta semana jugó tres juegos, tres finales. Y en ninguna, en ninguna hizo trampa. En ninguna hizo trampa. Eso significa que su rehabilitación está funcionando. Muchas felicidades por él. Espero, espero siga así. Y ya deje esas malas jugadas de lado. Espero les haya gustado el video. Ha sido todo. Los dejo y nos vemos en el próximo video.